Bienvenida a Misiones. Muchas gracias. Bueno, a nivel nacional sos directora. Así es. Bueno, esto se inaugura mañana en Posadas, es algo realmente nuevo que se está instalando en diferentes provincias. Contanos qué es este Centro de Innovación Infinito por Descubrir. Bien, el Infinito es una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación a través de EDUCAR, que es su sociedad del Estado, pero para llegar acá, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con el Ministerio de Educación de la provincia, que quiere tener un Infinito en Misiones. O sea, la provincia tiene que decir yo quiero para que vengan. Porque, bueno, primero contanos en qué consiste este centro, qué es lo que se hace ahí. El Infinito es un centro de innovación educativa, lo que hacemos es invitar a chicos de 6 a 18 años a que vengan, porque quieren, gratis, en horario fuera de la escuela, a trabajar en proyectos que ellos elijan, digamos, en cuatro laboratorios principales, que son de sonido, de ciencias, que tenemos de programación, biotecnología, música, robótica, o sea, muchas disciplinas que están en esos cuatro laboratorios. Ellos van y eligen trabajar en los proyectos que deseen y tienen facilitadores que los acompañan. La idea principal es que a través de estos proyectos ellos desarrollen lo que nosotros llamamos competencias o habilidades blandas, como por ejemplo pensamiento crítico, empatía, autonomía, trabajo en equipo, todas habilidades que ellos van a necesitar después en el futuro. Bueno, es edad escolar, de 6 a 18. ¿Cómo tienen que hacer y qué horarios van a tener ellos disponibles? Y bueno, ¿y cuándo va a comenzar a funcionar? Porque eso es lo que quiere saber el misionero. Bueno, en realidad mañana es la inauguración y a partir de pasado mañana van a venir escuelas. Pero a partir del 3 de octubre están invitados todos los chicos que quieran, por su cuenta, digamos, en el horario de 9 a 13 horas y de 14 a 18 de martes a viernes y los sábados de 14 a 18. Ah, y una vez que uno empieza un curso tiene que ir todos los días. ¿Cómo es la metodología? La idea es que los chicos, no hay cursos, digamos. Si bien se les introducen las distintas temáticas para que puedan entender de qué se trata, ellos eligen cuándo y cómo venir. Salvo que en algún momento nos quedemos sin cupo y entonces, por ejemplo, tenemos un laboratorio especial que es el Minilab para chicos de 6 a 9 años y que por ahí en ese caso necesitamos que vengan por cupos porque se nos llenó. Ah, eso es importante. Pero salvo que nosotros avisemos eso, que se avise a través de las redes sociales o de distintos medios. En principio sin cupo. En principio sin cupo y que vengan cuando ellos puedan y que a medida que... Primero llegan y van a un lugar que es el exploratorio de ideas, en donde lo que hacen es empezar a pensar, a interactuar con otros chicos, con los facilitadores, se los introduce en determinadas temáticas, mediante actividades, siempre ellos trabajando, no escuchando. Es decir que en esos mismos talleres ellos pueden ir descubriendo qué es lo que les gusta. No necesariamente tienen que ir con una habilidad. Exacto, no queremos que vengan con nada. Hay algunos que ya saben lo que quieren hacer, algunos chicos, hay otros que no tienen ni idea y que van descubriendo lo que quieren hacer mientras empiezan a llegar. Y la verdad es que en algún momento empiezan a trabajar en algún proyecto, que ellos eligen. Este proyecto puede ser individual, en donde dicen, bueno, voy a trabajar, yo creo, un chico puede decir, yo pienso que los platos de plástico, por ejemplo, tardan mucho en descomponerse y por eso voy a hacer un plato biodegradable. Tenemos un caso. Y trabaja sobre eso. Y también hay conjuntos de chicos que se juntan para algo específico que detectaron, que en general lo que es genial que pasa es que tiene mucho que ver con donde ellos viven, con alguna problemática de la comunidad, que ellos quieren abordar porque se dieron cuenta de que pueden contribuir. Bueno, esto se inauguró en otras provincias también. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue el resultado que vieron ustedes con los chicos? La verdad es que es increíble. Es emocionante. Los chicos siempre superan nuestras expectativas. Los centros se llenan. Tenemos más de 5.000 inscriptos. Inscripto quiere decir que viene todo el tiempo, digamos. Pero tenemos como más de 50.000 visitas en las distintas provincias. Y los proyectos son maravillosos. La comunidad también está conectada con el centro en su lugar porque entiende que de alguna manera esto le cambia el futuro y el presente a sus chicos. Los chicos quieren volver. Es espectacular. ¿Y esto tiene un sistema, digamos, de seguimientos de año? Bueno, ¿tenés que completar el año para tener X? No. Esto es educación no formal. Nosotros lo queremos hacer en este formato para diferenciarnos de la escuela. No es obligatorio. No hay notas. Porque además, las instancias de evaluación para nosotros tienen que tener más que ver con el progreso de cada chico en sus intereses. Y los aciertos son importantes, pero también los errores. Porque con el error uno aprende. Y entonces estamos tratando de ir hacia ahí. Sí, creo que nos complementamos con la escuela en ese sentido. Pero la idea es que no seamos una escuela, sino que los chicos decían un día en vez de ir a jugar al fútbol, varones o las nenas jugar con muñecas, vienen a Infinito a trabajar en proyectos. Bueno, y Agustina, ¿quiénes van a enseñar esto acá en Misiones? Acá lo que nosotros hacemos fue siempre ayudar a la provincia a seleccionar a los facilitadores, les decimos, y que son expertos y que trabajan también con chicos que se quedan a trabajar en cada localidad. Lo mismo acá tenemos, nosotros en realidad seleccionamos y después la provincia contrata a facilitadores y expertos que son de Misiones. O sea, los va a contratar la provincia. Sí, y lo que queremos además es que no traer gente de Buenos Aires que viene y después se va, sino que sean los propios facilitadores que hoy en día, bueno, ya fueron contratados, los que después enseñen a otros facilitadores a medida que el proyecto crezca, llegar al interior, entonces para eso eventualmente va a haber un móvil que recorra el interior. Pero para eso tenemos que generar capacidad instalada en la provincia, que esta nueva modalidad permee, digamos, en el lugar y a partir de ahí podemos crecer orgánicamente. Claro, bueno, fundamental que esto es gratis y en principio va a estar instalado en el centro del Parque del Conocimiento aquí en Bosadas. Así es. Y bueno, entonces la inscripción, recordarnos, va a estar abierta a partir de cuándo. En realidad pueden empezar a ir directamente a partir del 3. La inscripción es para las escuelas, porque es el Ministerio de Educación de la provincia lo que nos ayuda en la inscripción y arma una grilla de escuelas que van a ir recorriendo. Hay un circuito separado para las escuelas que van y recorren y tienen como una especie de demo de lo que va a pasar después en Infinito. Pero los chicos pueden llegar a partir de las 9 de la mañana y van a ser bienvenidos.